Hemos estado en Riviera, hemos estado en Convento 9, y como a nosotros, a Ramos y a mí nos gusta el tardeo, a tope, y más en Navidad, pues ahora nos venimos al Budi. ¿Y vamos a ver lo que hay en el Budi? Que creo que está tocando la banda del garaje. Vamos para adentro. Buenas tardes. Vamos a ver, vamos a ver lo que nos encontramos, ¿eh? Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, está bien sentado aquí en el booty, ¿no? ¡Ooooh! ¡O da pute! ¡Oye, es un malo da pute! ¡Pues ya lo voy a volar! ¡Pues ya lo voy a volar con el ejercicio! La gente está súper alegre aquí, ya está. ¡Oye, no está! ¡Feliz Navidad! ¡Muy bien, muy bien! Aquí en este par el booty se está de miedo, ¿no? ¡Exactupecmente! Y la banda del garaje que está... ¡La banda del carajo, está! ¡Feliz Navidad! Pasando la tarde aquí en booty, ¿no? Aquí echando un ratito con los amigazos, tomando una copita ahí, tú sabes. ¿Qué te digo? Oye, este par el regreso de los ochenta, a mí me encanta el par. La verdad que te trae el recuerdo de cuando tú sabes, cuando era uno que tenía veinte años. Hace veinte años. Ahora tenemos cincuenta y tanto, ¿no? ¡Seguimos, seguimos! ¡Feliz Navidad, hija! Igualmente, el corazón mío. ¡Bien, ¿no? ¡Pita madre! ¡Amigo por todo! ¡Vamos, seguimos! ¿Qué me gusta ver a mis amigos por aquí? ¡A mí, Sarayes! ¡A mí, Sarayes! ¡A mí, Sarayes! ¡Soy fenomenal! ¡Vamos, a mí! Te digo yo que el Budi es regresar hace treinta años para atrás, ¿no? Sí... ¡Aquí estamos! ¡Sieguimos! Y ahora empezamos a contar otra vez. ¡Ay! Eso me ha gustado. Eso me ha gustado. Y me alegro mucho de empezar. vamos a seguir como estamos no, no quieren si hombre, nos han preguntito ¿te gusta Budi o no? vamos a ver si podemos grabar algo yo no me estoy escuchando nada vamos, no sé lo que estoy hablando vamos este por aquí fijarse uy vamos, mente para acá porque yo voy a empezar a quitarme cosas que calor por Dios y por la vida en tantísima aquí el club de Fab de la banda del garaje como se lo pasáis en este pan de puta madre escucháis el grupo divino esto es la jesira del ayer la jesira buena la jesira buena que vivimos que añoramos hace ya mucho tiempo de eso pero aquí seguimos aquí estamos dando el callo pues sigue tan guapa que aquí resistimos gracias bueno y voy a cortar porque me muero de calor o dejo con la banda del garaje ahí va y aquí en Pabudis como todos los tardeos unos tardeos que te vuelven loco y aquí en Pabudis y aquí en Pabudis y aquí en Pabudis